Hoy os tengo una edición que os lo vais a flipar Bueno, ya lo habéis visto en la miniatura del vídeo y en el título sobre todo, por eso habéis entrado Por fin, por fin, después de mucho luchar y después de muchos años Y ojo, ojo, voy a dejar claro, voy a dejar claro desde el principio del vídeo Que a mí no se me está pagando por esto Esto es algo por lo que llevo luchando un montón de tiempo Y afortunadamente hay una tienda a la que he conseguido convencer De que envíe sus productos desde aquí de España a Latinoamérica ¿Pero a qué países? Os estaréis preguntando, ¿a cuáles? Porque es que en Latinoamérica, en América en general hay un montón de países Yo tampoco sé qué países son exactamente, vamos a ir mirándolos uno por uno Y si vuestros países están en la lista, quiero que sepan que ya podéis, desde ya, desde hoy mismo Podéis hacer pedidos en esta web y vamos a ver si otras empresas se empiezan a animar también a lo mismo Un sueño hecho realidad para muchos, para mí el primero porque es algo que llevo soñando desde hace un montón de tiempo Gracias a luchar muchísimo con las empresas y a intentar convencerlas para que envíen sus productos A Asiaamérica, desde aquí de España Por lo tanto, todas estas personas que estén allá y que tengan este hobby maravilloso Y que hasta ahora no han podido empezar en él porque no tenían donde comprar hormigueros Que sepáis que ya podéis conseguir los hormigueros En este caso es la empresa Amaze la que va a proveer de hormigueros a América Y eso que significa Que podéis tener mi superhormiguero del mundo de las hormigas Si señor, este hormiguero lo pueden comprar también las personas que quieran Uy, que fantasía Ya quiero ver a la gente de allá de América con mi superhormiguero Uy, podéis armaros vuestro propio hormiguero alfa Vamos a mirar en la web que países son exactamente los de América Los que pueden comprar desde ya mismo hormigueros en esta web Y no os preocupéis porque si vuestro país no está seguramente y en un futuro lo pondrán Vamos allá, vamos allá Vamos a entrar en la página de Amaze Aquí está, ya lo vemos Estamos en la página web de Amaze Donde podemos ver que tienen distintos productos Hormigueros Por aquí salgo yo, aquí tenemos el hormiguero del mundo de las hormigas Vamos a entrar en él Aquí lo tenemos, tiene 38% de descuento Más mi código de descuento también que lo podéis utilizar Y aquí estoy yo además, muy guapo que estaba Tengo que cortarme más la barba Y si le damos a añadir al carrito Veremos que los datos de facturación Una vez hayáis elegido lo que queráis comprar No vamos a entrar en ello porque como ya digo A mí no se me paga por esto Yo estoy muy contento de informaros Y por eso hago este vídeo de que ya podéis comprar hormigueros en Latinoamérica Sea con esta empresa o sea con cualquier otra Pero afortunadamente esta es a la que he logrado conseguir convencer Entonces tenemos el nombre, apellidos, país, región, bla 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 Exacto, aquí nos vamos Una vez hagáis lo que tengáis, lo que queráis comprar en país Ya empiezan a aparecer países de América También vemos aquí Grecia y Francia Por lo tanto también envían a Europa Pero aquí en Europa no hago un vídeo dedicado Porque hay muchas empresas que se dedican a esto Lo importante es que se puedan enviar ya a América Tenemos Costa Rica Gente de Costa Rica Venga, primer país Ecuador Para Ecuador también se podrá enviar estos hormigueros El hormiguero del mundo de las hormigas Tenemos a Guatemala México, México ¿Por qué digo México así tan alegre? Porque es el país donde más tengo más visitantes Y además adoro ese país Y adoro su comida Y adoro sus hormigas Y adoro todo Portugal, bla 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 Si no importa República Dominicana Para allá también podéis comprar ya Uruguay Y Venezuela Faltan más países Seguramente también pongan Estados Unidos En la lista Pero atención que aquí faltan más países Ahí está Es que empezamos por la C Vamos a ver Argentina Es que me suena que me habían dicho que Argentina también estaba Argentina También podéis comprar Bolivia Brasil ¡Ole! Chile ¡Aaah! Y aquí si nos quedamos Hacemos un repaso otra vez ¿Vale? Tenemos a Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Uy que me encanta el asunto de Colombia No lo puedo omitar porque no me sale Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala México República Dominicana Rusia Es decir Rusia no Uruguay Y Venezuela A lo mejor se me ha pasado alguno con la emoción Pero vosotros ya no podéis entrar en la web Que es amaze.es Que la dejo aquí Recordad que tenéis también un código por ciento de descuento Para la web Que es este que os dejo también aquí Y nada más Os vuelvo a repetir No es un vídeo de publicidad No es un vídeo dedicado a una tienda A mí no se me paga por esto Pero sí que os quería hacer partícipe Porque me ha costado Me ha costado convencer a esta empresa Y es que me imagino que será muy difícil Tanto para empresas como para compradores Pues los gastos que deben llevar Los envíos estos Aduanas y un montón de complicaciones Pero que ellos están dispuestos a solventar Y que ellos están dispuestos a tirar para adelante Para que en América también puedan tener estos hormigueros Así que nada Me alegro mucho Una noticia muy buena Seguimos ya pronto con un nuevo vídeo Que vienen más cosas Más cosas Os lo dije Vienen más sorpresas Más hormiguitas Y más tiendas nuevas Estamos ahí hablando Como una de las mayores Tiendas de hormigas del mundo Para enseñaros Nuevos hormigueros Y nuevas hormigas Y nuevas cosas Un abrazo grande Me despido ya Os mando un super beso Que no os lo había enseñado Mirad, mirad, mirad Se han mudado todas las hormigas Se han mudado todas, todas, todas Y aquí lo que el ojo no ve Detrás de las cámaras Al lado de la mesa Tenía Otras muebles Bueno chicos Me despido Hasta luego Chao Bebillada